Pero qué aburrimiento de día. Ay, dores, madre mía. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí tan aburridos? ¿No os acordáis que hoy es el día de la cuarta edición de los previos de la Fundación Don Busbino? No, se nos ha olvidado. Pues venga, vamos a ponernos las mejores ganas y nos vamos a la Teatro Maña de Madrid. Vamos. ¡Gracias!